Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen porque esta es la primera imagen de una nueva figura para la línea Transformers War for Cybertron Trilogy se trata de Cover Agent Ravash y bueno, precisamente la versión de Beats Wars de Ravash y bueno, podemos ver que, bueno acá podemos ver la parte, esta es la única imagen que ha aparecido de esta figura podemos ver que esta es la parte frontal del empaque de la caja de este personaje, bueno podemos ver ahí que dice, bueno ahí podemos ver el logo de Transformers Generations el logo oficial de la franquicia Transformers, podemos ver ahí el logotipo de la marca juguetera multinacional Hasbro bueno, también podemos ver ahí el logotipo oficial de la línea Transformers War for Cybertron Trilogy bueno, ahí podemos ver el nombre de este personaje, Cover Agent Ravash y podemos ver ahí, bueno, la frase que dice en Beats Wars, Decepticons Forever Ravash y bueno, bueno, y aquí podemos ver en la misma caja, bueno ahí podemos ver la figura la figura que es la protagonista de, el protagonista de este empaque ahí podemos ver el cassette en el que se transformaba en G1 y bueno, el mismo también en el que se transforma en Beats Wars bueno, recordemos que a partir de Transformers, bueno en G1 obviamente Ravash no hablaba pero sí hablaba en Headmaster y también volvió a hablar en Beats Wars bueno, y acá podemos ver más accesorios, los cuales son estas armas que ustedes están viendo y bueno, todo lo que entienden de este nuevo personaje de Ravash o quiero decir Cover Agent Ravash y bueno, esa era la imagen que yo quería explicarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver